de todo verdad oiga muy buenas tardes andamos por acá en las cuatas en jerez zacatecas muy cerca de la sierra aquí en un lugarcito que colinda pues con fresnillo con con jerez donde cada año por allá en el mes de septiembre celebran una fiesta muy bonita donde concurre mucha gente pero aquí estamos en este 15 de mayo vamos a participar de una celebración eucarística pues para pedir por el buen temporal la gente va llegando poco a poco y al final pues vamos a platicar con algunas de las familias presentes en esta bonita festividad es una convocatoria donde me dicen que pues acude poca gente no nada que ver con la fiesta que se realiza en el mes de septiembre pero pues lo importante es así es aquí puede estar una oración pedirle a dios que nos mande el agua miren en este lugar donde están cerca a los las huertas de chavacano por ahí las parcelas donde siembran el el frijol y tantas cosas y bueno y vamos aquí los esperamos invitamos a que compartan esta transmisión acá nosotros saludando la gente de del comercio miren que anda por todas las rancherías acá de la sierra que viniendo el pan ranchero y a veces las tostadas acá con estas señores les invitamos a que compartan esta esta transmisión saludos a toda la gente que radica en eeuu y que es originaria de estos lugares a la gente del eje de palmas altas de san antonio de ordoñes por acá de santa rosa de la noria de sarabia de donde quiera que nos vean pues a les encargamos compartir muchas gracias ahorita regresamos oigan ya acá tenemos al que vende el pan ranchero apenas está acomodando la agarré descuidado mire el señor siempre su pan ranchero y los olores una chulada y algo sabroso oiga cuánto tiempo tiene el pan ya vamos a llegar para unos 20 años 20 años pero usted de donde mero es de aquí mero de palmas altas de palmas altas pero lo hemos visto en el honor a nivel a nivel internacional internacional a nivel internacional verdad no rancho nacional oiga y la gente como lo conoce el cholo mijo porque en una ocasión pero ya nos esperamos en palmas altas probamos el pan ranchero y luego a veces vende tostadas también pues hay que ver a ver si y es que sabe que uno cuando anda en el campo en la sierra todo se antoja a uno de la hambre no sé por qué hasta las piedras no le toma el sabor hasta las piedras quiere mascar no ve como estoy ahí está el cholo oiga muchos saludos para él y a su familia que saludos a la gente que nos conoce aquí de los alrededores y purcos incumbrecinos siempre los vemos donde quiera para arriba y para abajo por ahí haciéndole la lucha para ganarse el pan de cada día para salir adelante oye pues mándale saludos a su gente a la gente que lo va a ver ahora ya tenemos tiempo que no platicamos con ustedes pues si ya tenemos una temporada que no nos mirábamos aquí con la gente de jerez agatecas pues toda la gente nos algunas personas nos ven y nos conocen saludos para todos en especial mi familia en eeuu texas california la gente que me conoce gracias el cholo y gracias vamos a dejarlo que se instale acá el señor porque la gente miren ya está poco a poco llegando y hay que desearle pues quien guste de verdad que instalo el pan ranchero las tostadas hay cuando lo vean miren haga le consumo la verdad es gente que anda en todas las comunidades por acá de las sierras y de las pocas camionetas que transitan verdad y viene haciendo su lucha y exactamente dice con dinero sin dinero saludos para él a la gente de palmas altas muchos saludos vienen ahí poco a poco va llegando la gente por allá adelante ya se están estableciendo otros negociantes con la venta de las tortas de chorizo que no pueden faltar y nosotros ahorita vamos a participar de la santa misa estamos llegando la esperando que llegue el padre y pues para que nos eche el su mensaje y la bendición y sobre todo que le eche la bendición a todos estos campos para que produzcan mejor este año y por ahí que cosechemos sus frutos allá en en agosto de septiembre que la vea viene toda la gente de las comunidades por acá de estos lugares y estamos en las cuartas acá en entre jerez y fresnillo zacatecas vámonos pues miren acá por este lado ya estamos viendo las personas que están instalando ya el altar por ahí la mesa donde va a celebrarse la misa en un ratito más las señoras los señores siempre por delante en la realización de estas bonitas fiestas primero dios aquí nos vamos a ver en septiembre verdad porque la mera verdad vale la pena estar aquí acompañando a toda la gente una fiesta muy bonita la que se realiza el el día de las cuartas danzas tamborazón norteño y de todo hay aquí vamos a seguir platicando con la gente a ver qué nos dice buenas tardes cómo está oiga platíquenos un poquito de la fiesta el motivo de la celebración que vamos a tener al ratito oiga alguien de los organizadores a ver aquí tenemos la señora que fue la que llegó temprano usted llegó muy temprano oiga cómo ha estado oiga están en la sombrita si hubiera tenido su gorra oiga la que utiliza ya para las tortillas la cocina y todo oiga platíquenos cómo ha estado el motivo de la celebración díganos bueno sabe es para pedir por el buen temporal para pedirle a dios que nos mande la lluvia de que comunidades se acercan aquí no sé no odia santa rosa y palmas de palmas altas de la noria y de santa rosa fresnillo y aquí estamos en un llanito muy bonito pero de aquí dice se divisan pues todas las lomas los cerros por allá lo lejos y gracias señora y vamos a esperar a que llegue el padre y el santo también para ahora sí encomendarnos a dios en este bonito lugar qué tal oiga muy buenas tardes miren estamos acá en el terreno de las cuatas muy cerca de fernillo acá colindando con las comunidades de la sierra y aquí nos encontramos a luciana pacheco que ya la vimos ahorita organizando por ella el altar porque dentro de unos minutos más vamos a estar participando de una santa misa oiga luciana platíqueme cuántos años tienen ustedes celebrando está esta misa aquí en el lugar pues la verdad no les voy a decir cuántos años sean pero pues desde que estaba chiquilla ya se hacían estas fiestas yo tengo 42 años entonces póngale alrededor de unos 100 yo creo porque ya mis papás ya me cuentan de mucho muy atrás que se hace aquí tus papás la traían usted aquí mis papás me traían aquí y a mis papás porque dice mi abuelo y que mi abuelo también venía le digo por eso le digo que ya yo creo que son más de 100 años ya y a qué comunidades tenemos aquí cerquitas de este lugar de las cuatas aquí cerquitas está la noria el refugio palmas altas el sauce de arriba el sauce de abajo gonzález el san antonio y más retiradías pues el colorado acá la ermita es lo que más o menos pertenecemos a la ermita una pregunta por qué le llaman las cuatas aquí este lugar bueno aquí dicen que aquí nacieron unas cuatitas por aquí se alivió la señora de unas cuatitas y se le quedó el nombre de las cuatas aquí según según me contan mis papás eso me imagino que hace muchos años de eso también sí hace muchos años ya y luego establecen aquí este este lugarcito y luego su altar la comuna para celebrar la fiesta cada año que es el septiembre verdad si nos celebran el 20 de septiembre que son las cuatas y hasta ahorita el 15 que está san isidro son dos veces las misas aquí por el buen temporada san isidro oye a la gente que es lo que produce por estos lados por estos lados producen en maíz frijol avenas y los duraznos ya la manzana ya se conjo eso ya la suerte ya la revuelven en la avena en la avena revuelve estamos aprendiendo mucho de ustedes que comparte el tiempo con nosotros ayudándonos a entender que la celebración aquí en las cuatas el día de hoy 15 de mayo es por el buen temporal y también para pedirle a al padre a la persona que nos va a acompañar ahorita para oficiar la misa a que le eche la bendición a las semillas ya los granos que vamos a ver por ahí ahorita en los sartenes que estamos viendo aquí a lo lejos y de ello les voy a platicar enseguida gracias luciana muchas gracias y vamos a estar aquí al tanto y pues nosotros bien contentos llega de volver a ver a la gente de las comunidades de saludarla y de platicar con ellas porque primero dios aquí nos vamos a ver en septiembre de nueva cuenta una fiesta muy bonita de que vale la pena pues compartirles a ustedes y que dios nos dé la salud y la vida para estar aquí presentes nuevamente en este 2024 adiós bien por acá estábamos viendo las señores ya las señoras que traían sus botes y sus sartenes y lo que contiene son semillas semillas que van a utilizar para la siembra obviamente como eso es poquita es una pequeña porción bueno van a revolverla con las demás que tienen por ahí en sus bodegas para que pedirle a dios que se obtengan buenas cosechas en este 2024 miren en este botecito estamos viendo semillas de calabaza por acá diferentes clases de frijol que el patol que el vallo que el pinto miren cada quien lo que lo que siembra aquí lo está ofreciendo frente al altar para que este 2024 le vaya muy bien por allá en sus trabajos en sus labranzas y que por allá en junio julio agosto ya cuando termine el temporal pues ya ahora sí a cosechar los frutos de tu esfuerzo y trabajo que le van a dedicar las familias aquí dedicadas al campo ahí está el agua me dicen que el agua lo revuelven con sal que para bendecir cuando caen los granizos las fuertes tormentas para que no destruyan por ahí las las plantas los sembradíos muchas veces llegan desafortunadamente los granizales cuando las cañitas están muy pequeñas entonces para eso me estaban comentando que utilizan el agua la combinan con sal y la esparcen ahí sobre el campo bueno muchas gracias mira que estamos conociendo muchos de las costumbres de las tradiciones por acá de la gente del campo acá en las cuatas jerez y aquí estamos acompañándolos a ustedes en esta bonita tradición que tienen oigan platíquenos cómo es que se reúnen se organizan para hacer esta misa el día de hoy y el motivo porque ya tiene bastantes años que se organiza por el día de sanicid para pedir por el buen temporal y les ha ido bien los últimos años o cómo está el clima ustedes pues ya dos años que no llueve pero con la ayuda de dios este año se va a llover oye los términos que tenemos aquí espaldas de en septiembre yo recuerdo que los vi que si sembraron se sembraron frijol pero no se dio nada no se dio nada ahorita los vemos todos aquí les platicaba aquí a la gente que ojalá nos dio los de la oportunidad de estar aquí presentes en esta fiesta para compartírselas pero si miren aquí atrás de la del lugar donde se estableció el altar en septiembre estaba pues ahí se veían los rastros de que habían sembrado frijol pero dice que no se dio por falta de agua y bueno pues ahí están las señoras oiga pasen el micrófono para que manden los saludos a muchos saludos para todos los familiares amigos que nosotros aquí estamos bien gracias y que están haciendo la lucha de vender que hoy de mucho usted saludo a ver con mucho gusto que estamos en esa en las cuatas con esta calor y muchas saludos para mis familiares ausentes y presentes de aquí de la noria y hacemos las dos de la noria y aquí se unos ya les digo aquí para un saludo para ella que desde muy temprano que llegamos tuvimos de los primeros que llegamos aquí al lugar verdad venimos aquí de jerez aquí serviditas como ven lo más que decidimos acompañarlos esta tarde aquí en la misa pero ya mero mire ya no tarda el padre ya vienen camino por ahí y ya vienen ya se ve por ahí la troquita ándale pues señora muchas gracias gracias y que la vayan muy bien a la señora que vende aquí sus botanas esta tarde nosotros vamos a seguir platicando con más gente adiós miren acá estamos viendo como la gente que antes de misa pues echa un taquito una tortita unos tacos de alabada y de chorizo que están preparando por acá los señores la calle de la noria muchos saludos a la gente miren acá estamos saludándolos nuevamente y se soltó el aire citó un ratito pero vamos a disfrutar de los alimentos primero miren acá vamos a saludar a la gente que prepara las botanas los churritos los duritos buenas tardes trabajadoras llenando las bolsitas ojalá les vaya bien hoy verdad ojalá y mucha gente ojalá y si ojalá y si que venga mucha gente porque era tradición pero se volvió a hacer bueno, ¿cuántos años quiere que no se hacía? 2, 3, 3 3 años 3 años ¿y ustedes dónde son? de aquí de la noria de santa rosa la gente de santa rosa muchos saludos de la noria de la noria oiga que estuvieron de fiesta hace poco verdad el 3 de mayo por ahí hubo un coleadero y por ahí una señora me invitó a grabar unas fiestas pero no pude ir ese día pero ojalá nos dé salud, dios para regresar el próximo mayo y complacerle a la gente verdad que por acá nos pide y acá están llenando miren las bolsas de chorritos de las botanas para que los chiquillos ahí las compren después de de participar en la misa ¿y usted cómo se llama, hija? mire, yo me llamo nena nena hernández ¿y los hermanos por acá de este lado? no de los mismos no de los mismos pero soy hernández también sí ¿y en el negocio cuántos años tiene ya? ay, pues le dijera toda la vida sí en el negocio ¿pero andan así de fiesta en fiesta? no nada más nada más como ahora que hubo la la misa sí como ve y pues aquí andamos a ver si vendemos algo ahí de repente lo que vendíamos era mucho pan ranchero pero ahora no nos alcanzó a pasar pero yo creo ¿del tiempo o de dinero? del tiempo ajá de las dos cosas yo creo sí, mira, ¿qué la gente hace de su lucha para hacer hace un chorrito que las botanas de acá tenemos las cazuelas de chile de salsa frijoles para duros preparados los frijoles bonitos y raspados ajá todo vende, regalos raspados también y duros preparados ahorita que aprieta más el sol la gente se la va a antojar ¿verdad que sí? sí, primeramente llega el consumo yo también voy a comprarme un chorrito con frijoles pero más al ratito ya cuando pase la misa oiga, ¿eh? sí, lo esperamos oiga, ¿cómo se llama usted? Mónica Hernández Mónica, ¿es su mamaya? no, es mi tía a su tía es mi tía oiga, pues muchos saludos si gustan saludarlas, ¿sí? conocerlas, ¿sí? por estos lugares saludando a la familia que viene acompañándolos mire, que se vinieron todos juntos por acá de la noria, ¿eh? salud a la gente que hace su lucha a las señoras regresamos buenas tardes, oiga, ¿cómo están? bien, bien, gracias a Dios ya vienen a participar de la misa, ¿verdad oiga? sí, señor a pedirle a Dios por el buen temporal claro que sí, señor oiga, ¿de dónde nos visitan ustedes? yo de Juana González ah, aquí cerquita, amigo sí, señor cada año vienen las fiestas sí, cada año cuando puedo sí, cuando puede entonces vaya a ir usted a venir la gente esa venga para que los salude, oiga ¿cómo se llama ustedes? sí, hay que platicar con ellas oiga, nos gusta es que miren nos gusta platicar con la gente de las comunidades ¿saben por qué? porque siempre la gente de Estados Unidos está atenta a los videos que subimos en la voz de Jerez sí y hoy les dijimos que íbamos a venir a las cuatas por eso hay que hablar con la gente para que manden los saludos pero sobre todo los buenos deseos para que nos dé buen temporal buen temporal sí, primeramente él sí para que llegue la lluvia queremos pedir a ver, ¿qué nos prediquen ustedes? no, pues venimos por la lluvia a pedir por la lluvia para que nos llegue más pronto ¿y si siembran ustedes? pues del Durazno no, no la cosecha ajá ¿tú o el maíz por su rumbo? avena, sí avena todo no, pues qué bueno oiga saludamos aquí a las señoras mire que ellas pues la fe a la gente mayor oiga siempre por delante los señores por allá que están echando los cohetes y todo esto oiga la gente que ustedes traen pequeña mire veo a su muchacha ella se va a acordar la verdad que una vez estuvo aquí creo que queremos que las tradiciones sigan cuando no estemos los mayores oiga pues muchas gracias señores se gustan saludarlas igualmente señor ándele gracias adiós durante la celebración de la santa misa pueden estar con su cachucha con sus sombreros con sus sombrillas yo les diré en qué momento nos descubrimos en señal de adoración y el respeto a jesús 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 vamos a cantar todos juntos como hermanos y el respeto a jesús y la iglesia vamos caminando al encuentro del Señor la iglesia en marcha está a un mundo nuevo vamos ya donde reinará donde reinará el amor donde reinará la paz juntos como hermanos miembros de una iglesia vamos caminando al encuentro del Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo la gracia y también la paz de parte de Dios nuestro Padre de Jesús nuestro hermano y Salvador que esté siempre con todos ustedes nuestro Señor Obispo nos ha invitado en este día en que celebramos San Isidro Labrador a que iniciemos la jornada para pedir a Dios por un buen temporal invocamos la ayuda y la intercesión de San Isidro Labrador para que Dios nos bendiga con las lluvias en el tiempo oportuno para que Dios nos conceda el fruto del trabajo que Dios nos bendiga con el fruto del esfuerzo en Jalisco está la devoción a Nuestra Señora de Zapopan y se le conoce como la Reina del Lago porque uno de los grandes prodigios de la Virgen de Zapopan en el tiempo de sequía fue precisamente que lloviera tanto que se llenó el Lago de Chapala vamos a pedirle también a ella a Nuestra Señora de Zapopan a San Isidro Labrador es la misericordia de Dios que nos conceda la lluvia que nos conceda un buen temporal que la Divina Providencia nos bendiga ahora y por siempre preparémonos para esta celebración esta oración para pedirle a Dios y digamos juntos yo confieso ante Dios Todopoderoso ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi grande culpa por eso yo recuerdo a Santa María siempre Virgen a los ángeles a los ángeles y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros que perdone nuestros pecados y nos conceda la vida eterna Amén Oh Señor ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Cristo Jesús ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros Oh Señor ten piedad de nosotros de nosotros Adoremos a la divina providencia cantando juntos Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos todos te adoramos gracias por tu gloria Gloria al Señor que reina en el cielo que en la tierra paz a los hombres te amaré Tú eres el cordero tú eres el cordero que quita el pecado que reina de nosotros que escucha que escucha nuestra nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres te amaré Tú solo eres el cordero 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 con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres te amaré y en la tierra paz a los hombres te amaré le ofrecemos a nuestro Padre Dios esta Santa Misa por la intención y la necesidad de cada uno de ustedes por quien se encomienda nuestras oraciones por quien nos hemos concluido le ofrecemos a Dios este Santo Sacrificio implorando una vez más su amor su misericordia miren para pedirle a nuestro Padre Dios nosotros no tenemos puntos ni méritos ni nada por eso a nuestro Padre Dios siempre tenemos que pedirle como si fuera una gracia es decir un regalo por eso con toda la humildad con toda la fe nos acercamos y le pedimos esta gracia la gracia de la lluvia la gracia de un buen en la gracia por eso por eso Dios nuestro en San Isidro Labrador nos dejaste un modelo de sencillez en la vida cristiana concédenos concedenos concedenos aprender y santificar nuestra vida de todos los días por medio de la oración y del trabajo por nuestro Señor Jesucristo que es tu hijo y que contigo vive y reina por los siglos de los siglos amén quien pueda hacerlo siéntense por favor para que escuchemos la palabra de Dios dos lectores por favor paz de los hechos de los apóstoles en aquellos días Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efesios miren por ustedes mismos y por todo el rebaño del que los constituyó pastores el escrito santo para apacentar a la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su hijo yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño del rebaño y sé que entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrina perversa y arrastrarán a los fieles detrás de sí por eso estén alerta acuérdense que durante tres años ni de día ni de día ni de noche he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios crezcan en el Espíritu y alcancen la herencia prometida yo no he condicionado ni el oro ni la plata ni la ropa de nada de nadie bien saben que cuando he necesitado para mí y para mis compañeros lo he ganado con mis manos siempre he mostrado que hay que trabajar así para ayudar como se debe a los necesitados recordando las palabras del Señor Jesús hay más felicidad en dar que en recibir dicho esto se arrodilló para orar con todos ellos todos se pusieron a llorar abrazaban y vestaban a Pablo afligidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver y todos lo acompañaron hasta el barco palabra de Dios reyes de la tierra canten al Señor aleluya reyes de la tierra canten al Señor aleluya Señor destiega tu poder reafirma lo que has hecho lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén desde tu templo a donde vienen los reyes con sus dones todos reyes de la tierra canten al Señor aleluya cántenle al Señor reyes de la tierra denle gloria al Señor que recorre los cielos secuales y que dice con voz como de truendo glorifiquen a Dios todos reyes de la tierra canten al Señor aleluya sobre Israel su majestad y su poder sobre las nubes bendito sea nuestro Dios reyes de la tierra aleluya 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 tu palabra Señor es la verdad santifícanos en la verdad Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté siempre con usted y con tu espíritu Del Santo Evangelio, según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado Para que sean uno como nosotros Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió Excepto el que tenía que perderse Para que así se cumpliera la Escritura Pero ahora yo voy a ti Y mientras estoy aún en el mundo Digo estas cosas Para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos Yo les he entregado tu palabra Y el mundo los odio Porque no son del mundo Como yo tampoco soy del mundo No te pido que los saques del mundo Sino que los libres del mal Ellos no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Quien pueda hacerlo, siéntense un momento Yo sé que muchas veces las imágenes ya nos las sabemos de memoria Y entonces Con mucha facilidad podemos decir Es la Virgen, no es el Santo O es la imagen fulana de Dios Pero en este momento, en esta tarde Yo les voy a pedir Vamos a dejarlo un momento Quiero que contemplen esta imagen que está aquí enfrente de nosotros Esta imagen de San Isidro Labrador Pero quiero que la contemplen Que la vean Que se fijen en todos los detalles Que pueden aparecer en ella Todos ¿Ya lo fijaron bien? ¿Sí? ¿O no? Bien A ver ¿Cuáles son? ¿Qué encuentran en esta imagen? ¿Qué es lo que ven? Una yunta Una yunta Un ángel Un ángel A ver Que el ángel va dando la tierra ¿Qué más? Una luz Una luz Un resplandor ¿Qué más? San Isidro Que está haciendo oración San Isidro Que está haciendo oración ¿De quién? Un ángulo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A San Isidro Labrador, con mucha frecuencia, como lo podemos ver en las diferentes imágenes, se le presenta como un hombre de fe, un hombre que está de pie, un hombre que está hincado, pero siempre como un hombre de fe, un hombre que está pidiendo, y muchas veces nos quedamos en él, en un hombre que está pidiendo, que le pide a Dios que llueva, tal vez, que le pide a Dios un buen temporal, tal vez, no sabemos lo que pide, simplemente es esto, un hombre que está pidiendo. Pero por ahí dijeron, y esto también es interesante que lo tengamos en cuenta, ¿Por qué? Porque tal vez, ahí encontremos una gran imagen, o encontremos una gran enseñanza. Cuando contemplamos al fondo de esta imagen de San Isidro Labrador, vemos ahí un par de bueyes, pero yo lo que quería que se fijaran es en algo, estos bueyes que aparecen por ahí, o que aparecen en las imágenes, nunca se les representa de tamaño natural, o a lo mejor el fotógrafo común lo puso de lejos, o cómo estaría, ¿verdad? Nunca se les presenta de un tamaño natural, siempre son dos animalitos que están por allá, y el ángel está más grande que ellos, ¿sí? Y entonces, si hacemos un San Isidro de bulto, también le ponen unos animalitos así chiquitos, y San Isidro está más grande. Nunca se les representa de un tamaño natural. Y esto sería porque, si los pusiéramos de tamaño natural, tal vez pocos podrían tener una imagen de San Isidro Labrador, o tal vez pocos podrían tener en sus templos una imagen real de San Isidro, por la magnitud que se necesitaría para poder tener una imagen en tamaño natural. Lo que nos presenta esta imagen es, primero, aquel hombre, Isidro, el patrón, que aparece orando, aparece pidiendo. Pero en esta imagen también aparecen estas dos criaturas que aparecen trabajando. A ver, espero que logren entender este mensaje. Estas dos criaturas están trabajando, ¿sí? Y entonces, estas dos criaturas no le reclaman al patrón. Oye, pues deja de estar allá rezando y vente tú a trabajar. A ti es el que te corresponde trabajar. Vente tú a trabajar. ¿Por qué nos pones a trabajar nosotros si tú estás apartado en otro lugar? No le reclaman que la tierra está muy dura. No le reclaman que la tierra se encuentra llena de piedras, o que la tierra se encuentra llena de espinas. Estas dos criaturas simplemente nos dicen la imagen que están trabajando. No nos dicen otra cosa. Y entonces, para que nosotros tengamos fe en San Isidro Labrador, y para que tengamos mucha fe en nuestro Padre Dios, pues ahí se les ocurrió poner un ángel. Y entonces, ¿el ángel qué es lo que hace? Pues el ángel nada más los va guiando. Pero, ¿y el patrón dónde está? Tal vez el ángel. ¿Sí? Entonces, si nosotros somos un poquito más conscientes, podría venir ese reclamo de parte de la criatura. ¿Por qué nosotros trabajamos y tú no? ¿Por qué nosotros trabajamos y tú oras? A ver, aquí va a ser la parte importante donde quiero que capten este mensaje, o esta enseñanza. Porque mientras que estas criaturas, estos dos animalitos, están trabajando, San Isidro, o este patrón, está cercano a ellos. Tal vez no realiza el mismo trabajo que ellos. Pero aquí lo importante, es que es cercano a ellos. No nos estamos fijando ni en el resplandor, ni en el ángel, ni en nada. Todos nosotros somos criaturas de Dios, porque Dios nos creó. Los animalitos que aparecen ahí también son criaturas de Dios. Nosotros somos diferentes a las demás criaturas, porque nosotros fuimos hechos hijos de Dios. En eso somos diferentes, pero todos fuimos creados por Dios. Y entonces, la enseñanza es esta. Muchas veces, cuando nosotros contemplamos la creación, cuando nosotros contemplamos la ausencia de la lluvia, cuando contemplamos la sequía, cuando contemplamos la dificultad, pareciera como que nosotros trabajamos, y Dios por allá. Pareciera como que estamos como San Isidro. Como si Dios fuera San Isidro y rezando por allá, y nosotros en el trabajo. No que seamos los bueyes, que estarán ahí, ¿verdad? Sino que nosotros realizamos el trabajo. Y pareciera muchas veces esta ausencia, esta ausencia en el trabajo. Pareciera como si nosotros nos esforzamos, como si nosotros hiciéramos todo, y Dios no hiciera nada. O muchas veces así lo pensamos. Muchas veces así lo sentimos. E incluso muchas veces así lo decimos. Y por eso las palabras son, ¿y por qué Dios así lo quiere? ¿Por qué Dios así lo mandó? ¿Por qué Dios así lo dispuso? ¿Por qué Dios así lo permitió? Y entonces tendríamos que detenernos y pensar. Acá era yo. Y no será que nada más yo estoy trabajando, y Dios está por allá. ¿Sí? ¿O no será que nada más Dios está trabajando, y tú estás por allá? Vean. Esto es algo simbólico que encontramos en la imagen. Pero en este bien que le pedimos a nuestro Padre, Dios es importante que lo tengamos en cuenta. Dios no es el que nos abandona, Dios no es el que nos abandona, Dios no es el que nos deja todo el trabajo. Dios no es el que se esconde para no hacer el trabajo duro y difícil. Dios no es el que nos deja en la tierra dura, la tierra apretada, la tierra llena de piedras, la tierra llena de espinas. No. Dios es el que trabaja con nosotros. Es el que está con nosotros. E incluso Dios es el que soda junto con nosotros. Y yo de pronto paso y los veo que andan volteando la tierra. Y una aterradera. ¿Cómo llegan a sus casas? Y entonces, pero vean, esto es maravilloso. Si nosotros sentimos que Dios está con nosotros, entonces, en esa tierra que se levanta, y así como ustedes llegan a su casa todos aterrados, o llegamos a la casa todos aterrados, también Dios es el que se atierra junto con nosotros. Es el que trabaja junto con nosotros. Es el que está y que vive junto con nosotros. Por eso le decíamos, concédenos honrarte con nuestra vida. Y concédenos honrarte con nuestro trabajo. El trabajo cansa. Es difícil. Exige esfuerzo. Exige tantas y tantas cosas. Pero, permítenos alabarte con nuestra vida y nuestro trabajo. Si son pocas nuestras fuerzas, concédenos la fuerza. Si es poco el ánimo, concédenos el ánimo. Si hemos perdido la fe, concédenos la fe. Si nos falta la lluvia, mándanos la lluvia. Si nos faltan tantas y tantas cosas. Y qué importante y qué necesario es que le pidamos, ven a trabajar con nosotros. Ven a sudar, a cansarte con nosotros. Ven a sentir el sol junto con nosotros. Ven a aterrarte junto con nosotros. Porque esto es importante que lo tengamos en cuenta. Que Dios sea parte de nuestra vida. Que Dios sea parte de nuestro trabajo. Y entonces, fíjense, viene la segunda aplicación. Si Dios es parte de nuestra vida, entonces podemos entender por qué ese rayo de luz. La luz, Dios con nosotros. ¿Quién fue ese anicidio? Pues una persona común y corriente. Que después se hizo santo. Pero era aquel hombre que salía a trabajar. Y que le decía, ven y trabaja conmigo. Ven y suda conmigo. Ven y cánsate conmigo. Sí. Y entonces podemos entender por qué el ángel. Porque Dios es el que trabaja con el hombre. No es el que usa al hombre. Es el que trabaja junto con el hombre. Y esto, mis queridos hermanos, siempre es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros tal vez, nos podemos considerar como estos animalitos, así muy chiquititos, muy pequeños. Nos podemos considerar muy pecadores o no merecedores. Pero, ¿saben? Eso no importa. Lo que importa es que la misericordia sea grande. Lo que importa es que la bendición nos cubra a todos. Lo importante no es cómo somos o lo que somos nosotros. Lo importante es cómo es y lo que es Dios. Por eso, en este día, en que bendecimos las semillas, en que bendecimos el agua, no se les olvide cuando vayan a sembrar, cuando vayan a regar el agua, no trabajen solos. Tampoco vayan a esperar que un ángel se lleve el tractor, porque se van a llevarla cerca, ¿eh? Entonces, trabajen ustedes, pero pídanle a Dios que trabaje junto con ustedes o que trabaje junto con nosotros, ¿sí? Como lo decíamos, Dios nunca abandona al hombre, Dios siempre quiere estar con el hombre. Permítanle, permítanle que trabaje con ustedes, permítanle que venga con ustedes, permítanle que esté siempre con ustedes. Este yo creo que es el gran mensaje que nos puede dar San Isidro Labrador. Al contemplar su imagen, nos contemplamos nosotros. Si él está en medio de un campo, también hoy estamos en medio de un campo. Si él está pidiendo, nosotros también estamos pidiendo. Que nuestra fe, que nuestro amor a Dios, que nuestra confianza en Dios, conceda, que Dios, la providencia infinita, nos regale, porque es un regalo, un buen temporal. Que Dios escuche nuestras humildes plegarias, que Dios atienda nuestras humildes oraciones. Y en este día, sigamos el ejemplo de San Isidro Labrador. que Dios seamos gente que trabajemos por nuestro bien personal, sí, pero también por nuestra familia, por nuestra comunidad. Que seamos personas que también trabajemos por el bien de los demás. Este trabajo y esta acción, siempre guiados y acompañados por la gracia y la presencia de Dios. María Santísima, nuestra Madre y Señora, en este día, María Auxiliadora, San Isidro Labrador y todos nuestros santos protectores, San Juan Bautista, todos los santos de nuestras comunidades, intercedan por nosotros, para que siempre y en todas partes, se haga y se cumpla la Santísima Providencia, la Divina Voluntad de Dios Nuestro Padre. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Es el momento de pedir. Siempre en nuestra vida nos la pasamos viviendo. Siempre. Desde que estamos chiquillos hasta la hora de morirnos. Es una pedidera, ¿verdad? Dicen cuando está un niño chiquillo, ¿y por qué llora? Porque quiere de comer. Está pidiendo. Pidamos de Dios. Pero pidámosle con mucha fe, con mucha esperanza. Pidámosle como San Isidro Labrador, con mucha confianza. A cada petición, dígamosle, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Presente en sus peticiones con voz fuerte. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la paz del mundo. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Las vocaciones a ser totales y feliz. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los enfermos. Te rogamos, Señor. Por los que no pudieron venir. Te rogamos, Señor. 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 con todos los que nos bendiga. Te amamos, Señor. Pidámosle a nuestro Padre Dios para que bendiga y proteja a quienes se encomiendan a nuestras oraciones, a quienes nos hemos comprometido a orar. Que Dios derrame abundantes bendiciones espirituales y materiales. Oremos al Señor. Te amamos, Señor. Te amamos de nuestro Padre Dios para que su Divina Providencia nos conceda el fruto del trabajo. Para que la Divina Providencia nos bendiga y nos conceda casa, bendida sustento, oremos al Señor. Te amamos, Señor. Te amamos a todos los campesinos, por aquellos que ponen su fe en San Isidro Labrador, por aquellos que elevan su oración pidiendo al cielo en la luz de la lluvia. Para que Dios nos conceda siempre su gracia y su bendición, oremos al Señor. Te amamos, Señor. Padre misericordioso, todo esto y lo que está en nuestro corazón te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Quien pueda hacerlo, siéntense, por favor. Y les voy a pedir que levante su mano quien vaya a acumular. Vaya, gracias. ¡Gracias! 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 sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad nuestras ofrendas, y por la intercesión de San Isidro Labrador, concédenos unidos en tu amor, concédenos permanecer unidos en tu amor, para poder ofrecerte dignamente un sacrificio de alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mis queridos hermanos, que el Señor esté siempre con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, aunque no necesitas nuestra alabanza, es un don tuyo el que seamos agradecidos. Dios Todopoderoso y Eterno, aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, proclamamos la gloria de tu nombre, diciendo, sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor. Oh, Dios Padre. Señor Padre Santo, 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 santo. Bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de tus ángeles en el cielo Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En el nombre del Señor Durante las palabras de la consagración Les voy a pedir que se descubran un poco su cabeza Después de que pase la consagración Pueden volver a ponerse su pechucha, su sombrero Santo eres en verdad Señor y eres la fuente de santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la fuerza del Espíritu Santo Que sean para nuestro bien El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente asentada como paz Te dio gracias y te bendijo Lo partió y lo dio diciendo Tomen y coman todos ellos Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por usted Señor mío y Dios mío Aumenta mi fe y mi amor por ti Señor mío y Dios mío Señor mío y Dios mío Aumenta mi fe y mi amor por ti Del mismo modo cuando terminó la cena Tomó el cáliz Te dio gracias, te bendijo Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de este Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Señor mío y Dios mío Aumenta mi fe y mi amor por ti Señor mío y Dios mío Aumenta mi fe y mi amor por ti Se ponen de pie por favor Pueden volver a cubrirse su cabeza Vamos a decir vos No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravilla Como las que haces tú No hay Dios que haga maravilla Como las que haces tú Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven en el Señor Jesús A ti Señor que nunca olvidas de nadie Te pedimos por todas las personas que amamos Por el Santo Padre Por el Santo Padre, el Papa Francisco Por nuestro Bispo Siquifreno Te pedimos por nuestros papás Hermanos y hijos Por todos nuestros fieles y hijos Acuérdate Señor de estos hijos todos Que confiando en tu infinito Padre Hoy involucra en la gracia de tu bendición Concedeles que derrame la gracia de tu bendición En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A todos los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos Padre Dios de todos los malos En el alma y en el cuerpo Concédenos la paz a nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Mi Señor Jesús Tú les dijiste a tus apóstoles Les doy mi paz Les dejo mi paz No tengas en cuenta que somos pecadores Mira Señor la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Dios Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con todos ustedes Con el Espíritu Fraternalmente Dense la paz Al portero de Dios Que no sirva nada Yo le pido perdón Y le pido la paz Al portero de Dios Que no sirva nada Yo le pido perdón Yo le pido perdón Y le pido la paz Al portero de Dios Que no sirva nada Yo le pido perdón Y le pido la paz Él es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos ustedes Invitados a la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que vengas a mi casa Una palabra tuya Bastará para nosotros Que el cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Siéntense por favor Quien pueda hacerlo Quien vaya a comulgar Se acelera Amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Has venido a la orilla, no has gustado que hasta Dios me abrigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.